Mi nombre es Joan Samaniego, tengo 22 años y estudio medicina en noveno ciclo. Mi experiencia la verdad ha sido muy gratificante debido a que después de haber pasado por momentos difíciles, yo creo que todas nuestras familias han pasado por lo mismo. Ver una luz de esperanza de evolucionar a través de la medicina y a través de todas las pautas que nos están dando para poder regresar a una nueva normalidad, pues yo creo que es bastante gratificante y también yo me siento feliz al ver de nuevo mi universidad, cómo estamos, cómo está evolucionando, cómo se está modernizando, porque yo creo que cuando todos volvamos nos vamos a encontrar con una gran sorpresa que es una nueva universidad. Gracias. Gracias.